¡Hola, hola! Hoy día vamos a hablar de tres tipos de alimentos. Todos los alimentos que nosotros ingerimos se clasifican solamente en estos tres tipos de alimentos que hoy día te voy a enseñar, te lo voy a mostrar. El primer alimento que nosotros ingerimos es las proteínas. El segundo son los aceites y las grasas. El tercero son los carbohidratos. En las proteínas se encuentran, por ejemplo, las proteínas animales como las carnes, el queso o el huevo. El segundo tipo de alimentos que son los aceites y las grasas, te voy a mencionar que la forma en la que tiene el mundo animal y el vegetal de almacenar energía concentrada es en grasa. En grasa y en aceite. Por eso que estás gordita o tu pareja está gordito. Con respecto a las plantas pasa lo mismo. Ellos para que almacenen la energía concentrada lo forman como aceite. Y por eso es que tenemos el aceite de oliva, el aceite de girasol. Aquí mi bebita quiere también participar en el video. Decíamos que el tercer tipo de alimento que nosotros ingerimos o también los bebitos son los carbohidratos. En los carbohidratos están, por ejemplo, como las frutas, como los vegetales, como los granos y como el último, como los tubérculos. En las frutas todos conocemos, por ejemplo, las manzanas, las peras, la piña, la fresa. Con respecto a los vegetales están las zanahorias, los brócoli, el apio, el bulandro, todas las verduras. Con respecto a los granos están el maíz, está el ados, están, por ejemplo, el trigo, todo lo que tenga que ver con los granos. Con respecto a los 4 de los tubérculos están la papa, el camote, todo lo que tenga que ver con los tubérculos. Es importante diferenciar y entender entre estos 3 tipos de alimentos para nosotros poder balancear nuestras comidas diarias. De nosotros y también de los bebitos. Espero que les haya gustado, dale like al video y suscríbete. Chau, chau. Y hasta después. Chau. Chau.